Muchas gracias y aunque no es una epidemia, casos de la influenza H1N1 están a la alza. Seis son las personas en el condado de Hidalgo que han fallecido de manera indirecta por la gripe porcina, también conocido como la influenza tipo A H1N1. Todos estos casos han tenido otras complicaciones médicas, no demás H1N1, pero desfrutadamente la influenza les impactó bastante al punto que les causó bastantes problemas. Además, cifras oficiales revelan que 24 personas en el condado han contraído el virus, números significantes, aunque más de 24 mil personas mueren cada año en Estados Unidos por alguna versión de la influenza. De 11 a 100 personas pueden morir cada año de influenza, no más si uno lo piensa a los niveles matemáticos. Estadísticamente, eso no se compara con la epidemia del 2009 cuando primero se descubrió el H1N1, cuando el condado vio 27 muertes. Sin embargo, autoridades estiman que el número de casos en el valle son mayores de lo que se reporta oficialmente. Por ley en el estado de Texas no se requiere que se reporte influenza, apenas que se comunican con los hospitales para confirmar esos casos, pero no van a dar esa información a nosotros tampoco, y no más si tenemos una razón para llamar y conseguir hacer esa información. Es por esa razón que se hace un gran énfasis en prácticas de prevención, como lo es educar a los niños sobre la higiene y limpiar las superficies con las que se llega a tener contacto. Lavar las manos bien con jabón, tienen que cubrirse la boca cuando tosan. Si tienen fiebre, tienen que estar en su hogar, que no salgan al trabajo o a la escuela, pero más importante, consulten a un doctor. Para asegurar la salubridad de la ciudadanía, centros como nuestra clínica del valle ayudan a proveer acceso al cuidado. Las autoridades también recalcan que todos deben de tomar medidas de prevención, especialmente los primeros quienes entran en contacto con el virus, como lo son paramédicos, policías, bomberos y maestros. Reportando para Noticias Univisión, Óscar Omergain.